Vamos a seguir hablando de este lío que aparentemente se puede solucionar si es que se llega a buen término con estas comisiones que se han conformado. Hablamos de la gobernación con el pueblo chiquitano. Doña Alicia Alegre, que preside este comité de marcha, hoy nos acompaña para explicarnos también la versión de los chiquitanos sobre este conflicto. Bienvenida, buen día. Buenos días. Bueno, fundamentalmente hablemos de realías. Gracias. Ustedes observan que los porcentajes sean 50, 40, 10 y plantean que sea 45, 35 y 20, beneficiados de un 20%, ¿es correcto? Sí, es correcto. ¿Esto haría entonces de que se distribuyan del total o habrá que descontar primero los gastos administrativos, que es lo que fundamentaba la gobernación? Plantéenos, por favor, lo que ustedes... Del total de la regalía. Del total. Por concepto de regalía, mineras, petroleras y madereras. Del total de las regalías, del 100% estamos pidiendo y hemos presentado la propuesta para que... para ser trabajada ahí en las mesas de... en las comisiones de trabajo. Ustedes tienen un estimado en cifra exacta. ¿Cuánto sería el incremento que van a percibir? Eso es el informe que vamos a recibir hoy día. Hemos solicitado también a la gobernación en la parte de la mañana. ¿No lo tienen el dato? El dato nos lo tiene que dar la gobernación y sobre eso vamos a trabajar en las mesas de trabajo. ¿Es decir, han marchado 27 días sin tener el dato exacto de cuánto es lo que podrían percibir si es que prospera la movilización? Manejamos cifras, manejamos cifras. Sabemos que llegan más de... que la deuda con los pueblos indígenas sobrepasa los mil millones. Sobre esa cifra estamos trabajando. ¿Qué otros temas, aparte de las regalías, ustedes observan? También estaban, tengo entendido, que tienen observaciones en la elaboración de estatutos autonómicos. ¿Qué puntos, para ser concretos? El artículo 17. Por ejemplo, nosotros estamos pidiendo la modificación de la ley, de la ley departamental número 13, que corresponde también a las regalías administrativas departamentales, donde la Asamblea Legislativa Departamental aprueba leyes. Sin embargo, le da también el mismo estatuto en el inciso C, en el artículo 17, le da derecho a veto al gobernador. Por eso es que hemos exigido que la reunión sea primero con el Ejecutivo. En el artículo 12, lo mismo es algo que nos afecta a nosotros los pueblos indígenas, porque nos regimos de acuerdo a nuestros usos y costumbres, de acuerdo a nuestros estatutos y reglamentos propios. Pero, sin embargo, en el artículo 12, dice que la gobernación elegirá a nuestras autoridades originarias, y eso tampoco estamos de acuerdo. Eso sería matar nuestra democracia comunitaria. Son dos observaciones que tienen. Dos observaciones. La estatutada de veto que tiene el gobernador para leyes, y el hecho de que la gobernación elija a sus autoridades. Son dos vetos. Una consulta. El tema de los crules también, dentro del estatuto autonómico. ¿Por qué primero movilizarse y después buscar diálogo? Porque hemos venido haciendo las gestiones correspondientes, principalmente con la distribución de las regalías. Proyectos que se ejecutan de manera teórica. Hemos venido reclamando ante nuestra Secretaría de los Pueblos Indígenas, que prácticamente no responde a los pueblos indígenas, no responde al pueblo chiquitano. Y hemos recibido muchos reclamos, hemos dado seguimiento a los proyectos que supuestamente tienen que ser beneficiados a las comunidades. Y no hay desarrollo en las comunidades, no llegan estos proyectos si llegan el informe de manera teórica. Pero no llegan los ovejos, escasamente llegan las gallinas, además de que es poco lo que llega a las comunidades. ¿Por qué no se vio al pueblo chiquitano y a los indígenas de Tierra Baja en su conjunto movilizarse con la misma vehemencia cuando pasó lo del fondo indígena? Por ejemplo, ¿qué supone que es una cifra mucho mayor? Lamentablemente elegimos representantes, pero que no se comprometen con su pueblo. Cuando elegimos nosotros, nuestros representantes como pueblo chiquitano, hacen un compromiso de velar por mejorar la vida de las comunidades. Cuando no hacen eso, nosotros también tenemos derecho a revocarlo como hemos hecho en los últimos tiempos. Hemos revocado dos asambleístas porque no han defendido el derecho del pueblo chiquitano. Los otros pueblos, cada uno tiene su forma de organización y su forma de actuar. ¿Tienen ustedes una proporción de cuántos recursos es lo que están demandando de la gobernación y cuántos recursos se han mal administrado en el fondo indígena para hacer un comparativo? Manejamos cifras, tenemos personas que manejan este tipo de cifras. Lo vamos a ver hoy día. ¿Van a movilizarse por el fondo indígena? ¿El fondo indígena a nivel nacional? ¿En lo que le respecta a ustedes? Eso es otro tema. Ahorita el escenario es el tema, es nuestra demanda departamental. Nos afecta y hay personas responsables que tienen que pagar, pero este es otro escenario. 9 de la mañana se tiene previsto que se conformen las mesas con las comisiones, ¿sí? Las mesas de trabajo ya están conformadas, anoche hasta, más o menos hasta las 11 de la noche se han conformado las mesas de trabajo, se instalan a partir de las 9 de la mañana. Bueno, aguardamos aquello entonces. Le agradezco a doña Alicia por su tiempo y su explicación. Muchas gracias. Que te le vaya bien. Vamos a continuar con más. Ya era la sirena, momento de una información importante.